Hola, saludos cordiales. Mi nombre es Milay Di García y el día de hoy estaré presentándoles la ponencia que se titula Inseguridad Nutricional y Enfermedades Dentales. Bueno, en esta lámina muestro algunas de mis credenciales. Como reporta la FAO, el estado nutricional es la condición física que presenta una persona como resultado del balance entre sus necesidades e ingestas de nutrientes. Cuando las personas no tienen un estado nutricional adecuado, vamos a referirnos al término malnutrición, el cual tiene dos vertientes. Tenemos tanto la malnutrición por exceso, que comprende el sobrepeso y la obesidad, y la malnutrición por déficit, o también se le llama por defecto, que es aquellas personas que presentan un peso por debajo de la normalidad. Cada una de estas enfermedades pues tienen características y afecciones singulares. En lo que respecta a la desnutrición, esta tiene consecuencias tanto a corto como mediano y largo plazo. Va a interactuar con brotes recurrentes de enfermedades infecciosas. Se señala que puede llegar a causar hasta el 45% de mortalidad en niños menores de 5 años. Para 2011, representó 3.1 millones de los 6,9 millones de muertes en niños. También va a tener consecuencias negativas para la salud porque afecta el crecimiento del niño, el desarrollo cognitivo y físico. Va a causar secuelas en el sistema inmunitario, incrementando el riesgo de morbilidad y de mortalidad. Aunque parezca paradójico, los niños desnutridos van a correr más riesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes e hipertensión en edad adulta. Estas enfermedades crónico-degenerativas por lo general son atribuibles a la condición de sobrepeso. Pero fíjense que para ambas, para todo lo que es la malnutrición, va a ser como una consecuencia final. Entonces, por ello podemos decir que la malnutrición va a condicionar el desarrollo de patologías que representan hoy por hoy los principales problemas de salud pública en el ámbito mundial. Se puede señalar, además, que durante los últimos años se ha observado un incremento en el número de personas que ven vulnerados su derecho a la alimentación. Esto lo señala la FAO en el 2020. Para el abordaje de la desnutrición, siempre se ha partido del concepto de seguridad alimentaria, que se entiende como cuando todos los miembros de un hogar, comunidad, región o nación tienen acceso en todo momento, tanto físico como económico, a los alimentos. Y estos no solamente tienen que ser alimentos como tal, deben ser además sanos y nutritivos y deben ser aportados en cantidad suficiente, tanto para satisfacer sus necesidades de energía y nutrientes como las preferencias alimentarias. Esto va a permitir que las personas lleven una vida que sea dinámica y además saludable. Pero además de la seguridad alimentaria, últimamente tenemos un término que ha sido introducido por una asociación que se llama Acción contra el Hambre, la cual fue fundada en Francia en el año 79. Ellos en su concepto dicen que la seguridad nutricional va mucho más allá porque es el acceso permanente a elementos básicos de una nutrición adecuada, como una dieta equilibrada, pero además considera otros factores como es un entorno seguro, agua postable constante, atención sanitaria suficiente y los conocimientos necesarios para ofrecer y asegurar una vida sana y activa a todos los miembros del hogar. Es decir, que la seguridad nutricional va a comprender lo que es la buena salud, un entorno saludable, buenas prácticas de cuidados y por supuesto la seguridad alimentaria en el hogar. Cuando nos referimos a inseguridad va a ser la ausencia de alguno de ellos. Si comparamos lo que es la inseguridad alimentaria con la inseguridad nutricional, vemos que la inseguridad alimentaria solamente va a hacer alusión a lo que es la ausencia del alimento y de todos los procesos inmersos en la obtención del alimento, como es su producción, disponibilidad y comercialización. Entonces, al no haber el alimento, por supuesto, no se van a satisfacer las necesidades o preferencias alimentarias de las personas. Pero también podemos hablar que hay inseguridad alimentaria cuando la cantidad de alimentos que nosotros tenemos no es suficiente para cubrir nuestros requerimientos. Como decía anteriormente, la inseguridad nutricional comprende mucho más allá porque también va a considerar los factores externos como es el entorno saludable y las buenas prácticas de cuidado. Entonces, no vamos a tener seguridad nutricional cuando carezcamos de todos estos elementos. Entonces, podríamos decir que la seguridad nutricional es un elemento clave para el funcionamiento adecuado de la vida de las personas y por ende de las sociedades. Y la presencia de inseguridad alimentaria va a representar un signo de alarma para cualquier sociedad, ya que incluye implícitamente la relación entre salud y nutrición. Entonces, podríamos decir que la inseguridad alimentaria va a estar relacionada con el proceso de malnutrición o enfermedad. Debemos recordar que las células del cuerpo necesitan de una adecuada nutrición para su correcto funcionamiento, ya que la totalidad de sistemas orgánicos pueden verse vulnerados a causa de los problemas malnutricionales, pues cada persona requiere un aporte específico de energía y nutrientes acorde a su edad, sexo, actividad física y condiciones fisiológicas. Entonces, la nutrición o la adecuada nutrición va a tener un importante rol en la salud bucal. Se ha señalado que una dieta equilibrada va a correlacionarse con el estado de salud dental, es decir, la enfermedad cuando hay una dieta que no es equilibrada, podemos encontrar enfermedad periodontal, afectación en las piezas dentales y por supuesto también va a haber una disminución en la calidad y cantidad de saliva que se produce. También tenemos que es indispensable cuidar el binomio dieta salud dental, ya que ello cumple una relación bidireccional. Por una parte, la buena nutrición va a permitir tener dientes sanos y fuertes resistentes al ataque de bacterias y por otra, una dentadura en buen estado va a permitir masticar bien los alimentos y va a ser el primer paso hacia la digestión y aprovechamiento biológico de los alimentos. Cada vez que una persona ingiere alimentos o bebidas, estos van a entrar en contacto con las bacterias que se encuentran en la boca, formando lo que se ha denominado como la placa bacteriana. Esto es una película pegajosa que se va a formar sobre los dientes y en ella las bacterias van a servirse de los azúcares y los almidones contenidos en estos alimentos y bebidas para producir ácidos que pueden destruir la capa exterior de los dientes o el esmalte. Estos ácidos se ha señalado que pueden seguirse produciendo inclusive 20 minutos luego de haber ingerido los alimentos o las bebidas y si esta situación se repite con demasiada frecuencia puede causar la rotura del esmalte originando la caries. Se ha señalado que los principales agentes causantes de caries y enfermedad periodontal son las bacterias que se encuentran en la boca, alto consumo de azúcares, la mala higiene bucal y por supuesto la desnutrición. Se ha señalado que en cuanto al alto consumo de azúcares hay una gran relación entre este con la salud dental. Si este es excesivo pues habrá mayores afecciones dentales. Se ha dicho también que cuando el azúcar se consume sólo durante las comidas tiene poco efecto en el aumento de la incidencia de la caries pero si la ingesta del azúcar se da entre comidas conduce a un aumento notable en la aparición de caries. El tipo de azúcar también es un elemento vital ya que por ejemplo la lactosa produce menos acidez que otros azúcares mientras que el xilitol que es un sustitutivo del azúcar puede producir hasta una disminución del 85% en las caries en un periodo de dos años. Hemos descrito que existe una relación entre lo que consumimos y la salud bucal. Uno de los elementos que están relacionados por lo menos con la desnutrición son las proteínas y tienen un importante rol desde el punto de vista dental ya que van a garantizar la correcta calcificación de las piezas dentales obteniéndose así dientes fuertes y más resistentes a las acciones de las bacterias. También van a aportar aminoácidos esenciales para las funciones estructurales, biosíntesis de enzimas y hormonas, en fin, un correcto funcionamiento orgánico. Tenemos que las dietas de alto valor biológico son las contenidas en las fuentes animales y la de bajo valor biológico en las fuentes vegetales. Ambas son importantísimas para la salud y se recomienda que estas deben ser consumidas entre 0,8 y 1.2 gramos por kilogramo de peso corporal. Otro elemento que es vital es cuidarse de las dietas hiperproteicas ya que van a ser un efecto inverso en la salud bucal. Se ha relacionado con una mayor presencia de bacterias o una mayor presencia de microorganismos en la boca y también pues causan halitosis y otras afectaciones bucales. Otra de las vitaminas que están relacionadas con la salud bucal es la vitamina B2 o riboflavina. Esta se trata de una vitamina de tipo hidrosoluble que en concentraciones o en cantidades adecuadas va a evitar la estomatitis en las mucosas bucales, también la acalitis y su deficiencia se va a expresar en edema bucal y faringio y glositis. Se dice que se requiere de 1 a 1,1 miligramos día. Algunos de los alimentos donde podemos encontrar esto, la riboflavina es en los productos lácteos, huevos, hortalizas de hoja verde, carnes magras, vísceras como el hígado, leche, nueces, entre otros. Otra vitamina hidrosoluble que va a participar en el cuidado de la salud bucal es la vitamina B2 o cianocobalamina. Su deficiencia va a causar atrofia en las papilas linguales y con ello una alteración en el sentido del gusto. Otra de las afecciones causadas por su deficiencia es la gingivitis. Su requerimiento es de 2,4 gramos por día y las fuentes alimentarias de la vitamina B12 es pescados, otros productos del mar como almejas, también la podemos encontrar en carnes magras, en vísceras como el hígado y los huevos y leche, entre otros. La vitamina C o ácido ascórbico va a contribuir a incrementar la capacidad de reparación de las lesiones, va a disminuir la susceptibilidad de infecciones, con un decremento significativo de la caries, también posee propiedades antioxidantes y se señala que una persona adulta requiere más o menos 60 miligramos día. Sus fuentes alimentarias están comprendidas por alimentos cítricos, vegetales de hoja verde, manzana, kiwi, fruta en general y también el ajo, entre otros. También tenemos que van a estar relacionados con la salud dental algunas vitaminas de tipo liposoluble como es la vitamina A o retinol. Ella va a favorecer la producción de la saliva, va a fomentar el incremento de las funciones antibacterianas de la saliva y con ello se van a disminuir las infecciones y su deficiencia puede causar hipoplasia del esmalte y atrofia de las glándulas salivales. Los requerimientos de esta vitamina son para un adulto son de 65 microgramos al día y algunas de sus fuentes alimentarias son los aguacates, el brócoli, la fresa, zanahoria, avellanas, almendras, nueces, entre otros. Otra vitamina liposoluble que está involucrada con la salud bucal va a ser la vitamina D. Esta la vamos a encontrar de dos formas, la vitamina D2 o ergocalciferol que vamos a obtenerla a través de la alimentación y la vitamina D3 o colecalciferol que es aquella que vamos a sintetizar a través de nuestra exposición al sol. Tenemos que esta vitamina es súper importante para la salud bucal porque va a mantener la concentración sérica de calcio y fósforo. Estos minerales están relacionados con la salud dental. También va a disminuir el riesgo de enfermedad periodontal al suprimir la producción de citocinas. Su requerimiento va entre los 5 a 10 microgramos al día. El flúor también va a cumplir un importante rol en la salud bucal. Va a tener una función estructural, va a garantizar el mantenimiento del esmalte dental y va a prevenir la caries. Algunas fuentes de flúor, por supuesto el agua y vegetales como los espárragos, zanahoria, tomate y aguacate, entre otros. Su requerimiento debe ser para adultos mayor a 3 miligramos al día. El fósforo también es una parte importante de la salud bucal. Va a estar relacionado con el calcio ya que a medida que aumentan las necesidades del calcio van a aumentar también las del fósforo. Su requerimiento es más o menos de 700 miligramos al día para una persona adulta. Algunas de las fuentes alimentarias son las sardinas, algunas oleaginosas y también algunos productos del mar como por lo menos las almejas. En esta lámina hacemos una sinopsis de las vitaminas y minerales que están relacionados con la salud dental. Podemos finalmente concluir que para poder mantener una adecuada salud dental y evitar los problemas derivados, es vital que las personas lleven una dieta variada, balanceada y equilibrada. Es decir, una que contenga todos los macro y micronutrientes en cantidades suficientes y que además esté consona con las necesidades nutricionales de cada persona. Tenemos, por otra parte, que la inseguridad nutricional va a fomentar el desarrollo de desnutrición. En las personas con desnutrición es frecuente encontrar deficiencia de macronutrientes como es el caso de las proteínas, de vitaminas hidrosolubles como la B2 y la B12, vitaminas liposolubles como la vitamina A y minerales como el calcio. Todos ellos relacionados con la salud dental como vimos a lo largo de esta presentación. Tenemos que las enfermedades dentales más relacionadas con factores de índole nutricional van a ser la caries dental, enfermedades periodontales, gingivitis, lengua magenta, hipoplasa, atrofia de las papilas linguales, entre otras. Por ello es vital que fomentemos que las personas, además de una buena higiene dental, también tengan una alimentación adecuada. Gracias por ver el video.